No importa el lugar Te acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor Está embarazada Embarazada, sí Ahora entiendo, ahora entiendo Por qué los mareos, por qué se desmayaba Ahora entiendo todo lo que le pasaba Pero por qué no me lo dijo antes Y si, para Y si no me lo dijo antes Porque el bebé es de otro tipo Ay, Rodrigo, no seas bobo Bueno, qué sé yo ¿Cómo va a ser de otro tipo? Si Maggie está enamorada de vos No va a curtir con cualquiera Por lo que veo, estás contento De recibir esta noticia Tenías muchas ganas De tener un hijo con ella, ¿no? Rosita, yo con Maggie tendría hijos Tendría nietos Tendría bisnietos Tendría todo No sé, toda mi vida estaría con ella ¿Entendés? Sí Me alegra mucho saber eso No me fraudes No hagas como Como esos tipos que Que abandonan a un hijo Y no le dan la posibilidad De conocer A su padre, ¿viste? Ay, me pasó, Rodrigo Por eso te lo digo ¿Vos quién sos? Una de las víctimas de moneda Bueno, o puedo ser quien vos querás Con bonazo ¿Vos sos el que reparte pollo? ¿A qué? Sí, el que vende pollo Tu mujer me dijo que eras pollista Mirá, decíle a la rubia Que no sea tan tonta De caer en las trampas de moneda Si no, va a terminar cantando En cualquier bodegón de cuarta Como me hizo a mí Bueno, es culpa No, para no Que te cierre el banco Vení, quedate un segundo Que ya Decíle que me llame Cualquier cosa Esmeralda, la chichi de oro, ¿eh? O me llamás vos, mejor ¿Eh? No sabés Lo bien que me vendría Un pollito en casa ¿Se has entregado a mi silio? Solo a mi mujer Ay, qué pena Las ganas que tenía de ser mamá gallina Ay, qué hermosa No, ay, que son Sonrisas divinas tenés Dicen que los que se ríen así Te atienden muy bien Debe estar muy bien atendida Tu mujer, ¿no? Sí, la debés morder muy bien vos, ¿no? Con esos dientes que tenés Pero que estás equivocando La tanga es una canción ¡Me estás arruinando! ¡Estás loca vos! No me quiero dar vuelta Porque me imagino la cara que estás poniendo De rosa podemos decir un montón de cosas Pero la realidad es que a la hora de los negocios Es una persona conquistadora Una persona tenaz Entonces es obvio que yo la quiera poner a cargo de mi local Pero no tiene experiencia Ni sabe cómo se manejan las cosas en la magdalena de hoy ¡Maggie! ¡Maggie, estás acá! Rodrigo, dame un poco, por favor La vas a asustar Vas a avivar a toda tu familia ¿Qué me importa, mi familia? No me importa nada, Rosita Estoy feliz, ¿entendés? ¡Feliz! Ya sé ¿Dónde está? Todo bien Yo le tengo que ayudar, ¿sí? Pero vos me habías prometido un aumento de sueldo Y no solo no cumpliste con eso Sinérgame, ponés un gato de cuarta al lado Al cual tengo que obedecer ¿No te parece mucho? Ay, no seas desubicada, por favor No te metas donde no te corresponde Estoy feliz, Rosita No te das una idea lo que siento Voy a ser papá, ¿entendés? Voy a ser papá Es increíble Vida, vos te estabas buscando Ay, bueno Rodrigo, después seguimos la charla nosotros, ¿sí? Y no te detengas mucho Porque hay cosas que hacer en el negocio, Andréita Dale Sí, sí, mi jefe Vamos Andréita, quiero que hablemos de Maggie Te habrás enterado que está embarazada Vas a tener un hijo Así que quiero que la acompañemos Que estemos con ella Ah, ya te contaron Que me contaron, sí Sí, sí, que... Qué pobrecita, ¿viste? Está embarazada del novio Él viviendo tan lejos Debe ser duro, ¿no? Y bueno Parece que el bebé es de Federico Ellos tuvieron una relación muy fuerte Allá en Nueva York Y parece que acá la continuaron Porque él estaba como loco atrás de Maggie ¿De dónde? ¿De dónde sacaste eso? ¡Ay, salió, Rodrigo! Contame, ¿de dónde sacaste que esté Federico? Contame Rodrigo, me estás lastimando Soltame, ¿qué te pasa? Habla Magui es tu prima Sí Nada más ¿Qué te pasa? Si entre ustedes dos hubiera algo Entendería tu posición Andrea, ¿dónde está Maggie? ¿Dónde se fue ahora? No sé, se fue a caminar por el campo Bueno, decime de dónde sacaste eso De dónde sacaste que el hijo es de Federico Encímelo Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no Laura, se te ve la... No te llamo, Laura Te dije que me llamo no él No, por favor No entendiste nada Te estoy hablando del mundo del espectáculo tropical Sí No, no se va a azar Por tanto, no ¿Sabés lo que vale este traje? Bueno, 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 bueno Solo quería que sepas que me sé defender sola Está bien ¿Te sabés defender? ¿Sabés alguna cosa? Moneda se va La chichi también Es un ambiente de porquería No, este representante es una porquería Nada más ¿Qué fue lo que te hizo? No, que me dijo eso de lo de Laura de la caga Y yo creí que me estaba hablando a mí Y nada, se hacía lindo y todo eso Y el mundo está lindo para mí Eso es bueno Yo no quiero dejar de cantar ¿Vos querés seguir con esta locura? La chichi de oro Mi amor Me acuerdo de la última vez que nos vimos Acá, en esta plaza Sí Me trajiste una rosca de Pascua con un huevito Yo pensé que había una sorpresa Un anillito, algo de eso No de casamiento, obviamente Porque vos estabas casado Fue para decirte adiós Por eso no te entregué ni huevito Adentro estaba el resultado del test de embarazo Llevaba un mes embarazada de Miranda Qué lástima no haber recibido ese huevito ¿Qué hubieras hecho? Me hubiese hecho cargo Aunque no lo creas Aunque yo amara a Pilar En realidad ¿Sabés qué creo? Que tu muñequita no fue el gran amor de tu vida Como vos decís En realidad Fuiste muy pretencioso Y tuviste muchos complejos de inferioridad Por eso no pudiste despegarte de la familia Venegas Ni de la mansión Ni de la buena vida Y Miranda era exactamente igual a vos Y mirá cómo terminó Cómo terminan todos los que se dejan atrapar por la familia Venegas Bueno, por eso Porque pude darme cuenta a tiempo Es que quiero terminar mi día viviendo de otra manera Horacio Quiero comer tus milanesas sin esconderme Quiero disfrutar tu flan de la noche a la mañana Quiero que me esperes con la comida lista Con una sonrisa en la cara Quiero que hagamos todo lo que no pudimos Yo por estar aferrada a un amor que solo me trajo discusiones y abandono Y vos porque me obligaste a enfrentar la realidad Me obligaste a darle lo que le correspondía Por eso, ahora que está tú ¿Cuál era la morbosa necesidad que tenías de estropearme la vida? ¿Para qué? ¿Por qué más daño, más desprecio? ¿Por qué tenías que hacerme esto, Patricio? Sos dañino No solamente haces daño, sino que además lo disfrutás ¿Y cómo no querés que lo disfrutes? Y te veo que te pones de esa manera, Pilar ¿Por qué te erigís en juez? Si sos tan culpable como cualquier otro ¿Por qué juzgas la conducta de los demás Cuando en tu vida hiciste todo mal? Todo mal, Pilar Engañaste a tu marido Ocultaste un hijo Y por si esto fuera poco Por tu falta de interés, Rodrigo, es como es Un inútil ¿No tenés ningún derecho a decirme esto? Tengo todo el derecho del mundo ¿No querías que todo el mundo supiera la verdad acerca de Domingo? Bueno, ahora la tenés Lo asumo ¿Eh? Lo acepto Soy el padre Y lo grito a los cuatro vientos Delante de todo el mundo Y en especial Delante de Horacio Sí, Domingo es hijo mío ¡Vos sos una basura! Siempre fuiste un oportunista A vos no te importa que el nene sea respetado por toda la familia A vos lo único que te importa es demostrar que le ganaste a Horacio una vez más ¡Sos un cretino! ¡Más cretina sos vos! ¿Qué estás buscando culpables? Acá hay muchos culpables Vos Vos, Patricio Por enredarte con la hermana de tu mujer Y dejarla embarazada Y vos, Pilar Por no respetar ni a tu marido Ni a la memoria de tu hermana muerta ¿Y vos, Lorenza Tanoira de Venegas, qué? ¿Yo? Sí Por no haberme dado cuenta que ese viaje a Europa Por seis meses Era demasiado raro Me dejaste a tu hijo Para irte a estudiar francés Cuando tu hijo ni siquiera era mi nieto El pobrecito lloraba y te llamaba todas las noches antes de irse a dormir ¿Y vos te crees que eso a mí no me dolió? ¿Ah? ¿Y dejarlo a Domingo en un orfanato ¿No te dolió? ¿Qué clase de mujer sos? ¿Una mentirosa? ¿Una adúltera compulsiva? ¡Andate de mi casa ya! Rodrigo ¿No les va a permitir que ustedes me echen de acá? ¿Vos albergás la esperanza? ¿Que después de todo esto Rodrigo va a querer saber de vos? ¡Rodrigo! ¡No! ¡Rodrigo, por favor! ¡No quiero que Rodrigo se entere de esto! ¡No! Me dijeron que estuvo bárbaro lo de Punta del Extra ¿Pasaste bien? Sí La verdad, Gladys, que fue el mes más maravilloso de mi vida No sabés cómo disfruté con Catalina, con todo ¿Y acá cómo estuvo todo? Mami ¿Me das el mate? Me lo preparé para mí en este instante Sí, bueno, pues tengo visita ¿Y? ¿Visita? Puma ¿Qué? ¿No vas a abrir el regalo que te trajimos con Catalina? Sí, lo hablo después ¡Nene, no sea maleducado! Florcita No me retees, por favor Pero tengo que contarte algo ¿Qué pasó? No sabe patito ¿Qué pasó? Lo mal que me trató Me echó del cuarto Me sacó escarpiento Fue muy duro Sí, pero ahora yo te lo dije ¿Por qué lloras? ¿Por qué te pones así? Y mirá cómo me conocés Que me decís Te voy a retar Sí, te voy a retar Porque yo te lo dije Porque ese hombre no es para vos ¿Y te desilusionaste? Bueno, sí Ahí tenés ¿Y vos con el Pumita? ¿Qué pasa? Porque yo me hago la gila Miro para el otro lado Pero ¿Te desenamoraste de él? ¿Por qué? ¿Por qué mujer? ¿Y yo como mi patito? ¿O por qué seguís enamorada Del Bautista? No me gusta Ni el ambiente Ni la gente Ni esto de que tenga que hacer No sé Un espectáculo todas las noches No me gusta Bueno, no Pero podemos pensar En hacer un show cada tanto Elegirlo bien A mí en realidad Me gustaría hacer show a beneficio No por la plata No sé Yo le dije a Moneda Que... ¿O te ves con este tipo? ¿No tuviste que pegar una trompada? ¿Querés seguir con eso? ¿No? Tenés razón Bueno La voy a llamar a la chichi de oro Eh, llámala A la... A la chichi de oro Es así La chichi de oro Ojo con la chichi de oro Que te vi ahí Que la estabas mirando mucho Con lo que te quiero a vos No miro a nadie ¿Vos le dijiste que yo era pollista? ¿Cómo? ¿Por qué vendía pollo? No Polista Me dije ¿Te dijiste que era pollista? Me gusta verte reír Me hace bien No No puedo creer que... Que una mamá abandone a una criatura de esa manera Doña En esta familia pasa cada cosa No me invito, hijo Por favor No escuches nada de lo que se diga en esta casa Por favor Venás inmediatamente de mi casa No Sin escándalos Y sin escenas innecesarias delante de las criaturas Dejad más a ese chico Que ya ha sufrido demasiado No le grites así a mi mamá Para Sacalos, chicos Sacalos de las... Mamá Mamá Llévalos a dar una vuelta por el parque O a andar a caballo Si eso, avísale a Antonio Y usted ¿Eh? Usted se me va rapidito Pero doña, las milaneses... Rapidito, dije Si yo me voy de esta casa Es con mi hijo Domingo Es un Venegas Es mi nieto Y no un simple García Como quisieron hacerle creer Y solo Patricio Puede reclamar No No, Patricio No tiene ningún derecho Él me obligó a que yo lo lleve a la casa No me interesa Estas historias Te vas inmediatamente de acá Y no quiero volver a acusarte Nunca más Te condeno Y te maldigo No por haber engañado a tu pobre marido Sino por haber sido una madre Inmoral Y despeadada No 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 Magui, ¿estás acá? Estoy en el baño Perdona Pero la verdad es que Salí a dar una vuelta Y me tuve que volver Porque no me sentí muy bien ¿Qué querés? Me voy a acostar Te puedo decir Quedate tranquilo Ya sé la verdad Sé que estás embarazada ¿Qué decís? ¿Embarazada yo? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Por eso Los mareos Por eso te sentías mal Por eso te desmayaste No es cierto Está bien ¿Querés saber la verdad? Te voy a decir la verdad Estoy esperando un hijo tuyo Vamos a ser papás No me vas a decir nada Es que no puedo creer Que me estés mintiendo así No puedo entender ¿Cómo crees que te voy a creer? Pero ¿Por qué te mentiría? Te estoy diciendo la verdad Me mentiste con lo del médico Me mentiste con los resultados De los análisis Viste que yo estaba preocupado Por vos Que te desmayabas Que te sentías mal Que tenías mareos Y me mentiste Nunca me dijiste la verdad Estás inventando otra excusa Para que yo me quede con vos Esto ya es demasiado Más Es mucho No podés manipular Con un hijo Estás totalmente loca Pará, pará, pará ¿De qué hablas? Hablo de tu hijo Del hijo que estás esperando Con ese Federico De eso estoy hablando ¿Qué decís? Mira, si fuera mío Si fuera mío Me lo hubieras contado antes ¿Sí o no? Y yo hubiera hecho cualquier cosa Por nuestro hijo Cualquier cosa Pero no 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 quiero escucharte Nunca más, ¿sabes? Nunca más en la vida Yo te voy a creer a vos Juré Juré Que me ibas a odiar Que yo de alguna forma Lo iba a lograr Y mira qué loco Pasó al revés Pasó al revés Siento que por primera vez En la vida Te voy a odiar Esta vez sí que caíste muy bajo Aprovechaste la situación Para lastimarme Te odio Te odio Te odio ¿Sabes qué? Tenés razón Me descubriste Este hijo que estoy esperando Es de Federico Pero por lo menos Es de una persona Que me ama de verdad A Miranda cuando era chiquita Le encantaba caminar Por las plazas ¿Cuánto me perdí de ella? Miranda no era la chica De los últimos tiempos Enloquecida y ciega de amor Era muy dulce Muy alegre Pero la familia la hizo cambiar Es una característica de los venegas Parece Pero nosotros Salimos a tiempo Vamos a tener muchas tardes como esta Para poder seguir hablando de ella Este y este Este Ay mira papi Marqué re poquitos Porque bueno No había muchos en Pilar Sí ¿Estás segura vos? Esto lo pensaste bien Sí papá Lo pensé bien Además quiero pasar más tiempo con mamá Bueno Tú sé que no pensó bien las cosas soy yo Porque Vos sabés que yo estuve mucho tiempo con vos Y que va a ser muy duro para mí todo esto ¿No? Quiero decir en pocas palabras Estás matando a un padre Ay papá No te voy a extrañar mucho chiquita Rodrigo Rodrigo ¿Qué pasa? Ah ustedes tienen razón Yo soy un infeliz Ok No lo pudiste hacer Ok No era tan difícil Dejá que yo me encargo Chao Mangas inútiles Por Dios Escuchame Rodrigo Ya tengo organizado todo Las fotos del jean Ey Las vas a hacer en tu campo Porque quiero que te sientan Lo más cómodo posible Mi amor Ay Hablaste con Maggie Perdón Me confirmó que está embarazada Sí está embarazada y Y me dijo que el hijo que está esperando No es mío Sino de su ex novio Federico No Rodrigo No Rodrigo Está loca por vos Maggie Maggie está loca y por eso me quiere hacer creer a mí Que el hijo que está esperando es mío ¿Te das cuenta? Por eso está loca No ¿Qué? Pero escúchame una cosa ¿Qué te creíste Rodrigo? ¿Que ella vino embarazada en Nueva York? ¿Qué te pasa? No no mi chiquito Por favor no me llores Tenés que hacer las fotos Rodrigo Escúchame una cosa Tenés que estar espléndido Y no mi amor No 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 Me parece que te estás tomando demasiado en serio Ese trabajo Mami Todos los trabajos que hago Me lo tomo en serio ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé por qué me aferro a Marte todavía. No sé por qué te quiero con esta fe prohibida. Hoy intenté por unos minutos no pensar en vos. Pero por la playa pasó un hombre llevando un cachorrito del color del puma. Y se me vino tu imagen. En este lugar me senté a recordar tu beso y no es verdad que no sentí nada. El gorro me lo llevo porque me sirve para laburar. Agradecele a Cali. Señora, ¿esto que está acá arriba también lo ponemos? Vos estás completamente loca, ¿eh? Me acabo de enterar que Dominguito es hijo de Patricio. Tanto que recriminabas mi conducta. Y lo peor, cuando yo salía con Patricio, vos seguías con él. Te hacías la fina, pero ¿sabés qué sos vos? Una rata. Siempre te gustó hacer leña del árbol caído. Pero vos no podés hablar. A vos tu propia hija te encontró metiéndole los cuernos a tu marido. A vos te encontró con Patricio en la cama de Octavio. ¿Pero quién sos vos para hablar de mí, chirusa? Andate. ¿Sabés qué sos vos? Una resentida. La cama de tu hermana estaba caliente todavía y te metías ahí con Patricio. ¿Sabés qué sos, Pilar, vos de verdad? De cuarta. Si vos no hubieras existido, yo me hubiera casado con Patricio. ¿Y qué hubieras hecho? ¿Me hubieras matado? Sí. Y me arrepiento de no haberlo hecho. ¡Me las vas a pagar! ¡Te juro que me las vas a pagar! Señora. No se ensucie las manos por tan poca cosa. Le traigo un té. Un revólver. Eso es lo que quiero. Revolver. Tu madre se fue, ¿no? Se fue. No soportó un afer. Una noche de amor fructivo que tuve con Pilar y que trajo consecuencias. No demasiado felices, por cierto. ¿Vos te acordás de ese chico domingo? Sí. El nenito del orfanato, ese que era su preferido, sí me acuerdo. Era su preferido. ¿Por qué es su hijo? Suyo. Y mío también. ¿Cómo? Sí. Claro que yo no lo sabía. ¿Cómo saberlo? Si en esta casa no se puede vivir en paz. Sobrevuela el engaño, la mentira, la falsedad. ¿Cómo me pudo ocultar una cosa así? ¿Cómo? Ese auto yo lo favorezco también porque soy en el fondo tan ingenuo. Confío todavía hoy en las personas, Noel. ¿Te das cuenta? Usted es una buena persona y yo sé lo que lo quiere Domingo y a lo mejor es un momento para recuperar el tiempo perdido y volver a empezar. A lo mejor sería bueno que piense que la vida le está dando otra oportunidad y no dejarla pasar otra vez. ¿No? Gracias, Noel. Vos tenés una virtud siempre siempre tenés la palabra justa para que yo no me hunda definitivamente. Gracias. buen día Buenas noches no sé si te diste cuenta que llegas tarde disculpame que no se repita ¿Qué es? ¿Qué es? Llamaron de la casa de regalos por nuestra lista de casamiento Eso es un tema privado nuestro me gustaría no dedicar las horas de oficina a hablar de cosas privadas ¿sí? Ah, entonces tampoco puedo leer la carta Sí podés porque tenés un jefe muy permisivo me importa mucho que la leas Ya, eh Yo amé a una mujer con la que supe que nunca estaba solo cada vez que nos sentábamos a la mesa poníamos tres platos el de ella el mío y el de su amante de turno cuando nos íbamos a dormir siempre me preguntaba ¿Quién dormiría esa noche con nosotros? Cuando hacíamos el amor en sus ojos leía un nombre que no era el mío ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a pensar que hasta un fantasma me puede llevar lo que más quiero? Juana lucho contra mí mismo por ser otro pero a veces no me resulta siempre me dejaron de lado siempre hubo alguien que se quedó con lo mío no quiero que esta vez me pase lo mismo El miedo dicen que es buen consejero yo en cambio creo que puede arruinarte la vida no quiero tener más miedo y vos Juanita sos la única que puede ayudarme ayúdame ojitos verdes sueño que mi vida sea distinta soy una excelente casa fantasma mira domingo mira lo que te trajo el tío esta medallita era de mi padre ¿sabes? es decir de tu tío abuelo y yo quiero que las lleves siempre siempre con vos gracias tío domingo vamos a andar campeón jaja está bien hace tanto que no nos vemos me prometiste andar a caballo tenés razón pero me dijeron que estuviste en la panza mira que me pongo celoso si lo crees tanto mi primo dale un beso te pones el otro lado dale un beso ya tengo el poni preparado ah domingo aprovechalo y anda pensando que nombre le vas a poner porque ese poni también es regalo de tu tío gracias tío perdonen ustedes dos no se vayan todavía tengo algo que decirles patricio pensá bien lo que vas a decir nada más que la verdad pilar no tiene sentido seguir engañándolos domingo es hermano de ustedes dos ¿qué quieres decir? que esa criatura es hijo nuestro decime decime que es mentira mamá ¿cómo ¿cómo pudiste hacerle una cosa así a papá? ¿cómo pudiste hacerle una cosa así a domingo? ¿cómo me pudiste hacer una cosa así a mi? pará pará no me das asco mamá asco me das ¿estás enferma? no digo asco me das pará que es tu mamá carajo pará pará Rodrigo pará la verdad que saber que domingo es parte de la familia es una alegría por él porque es un chico sano y puro pero la forma me parece detestable como siempre ¿no papá? la mentira el engaño Horacio no se merece esto y lo digo también por vos Pilar una vez te dije que me iba a sacar tu apellido y lo voy a hacer lo voy a hacer porque me da vergüenza mamá formar parte de tu familia me despreciaste toda la vida mandaste a mi hermanito a un orfanato es un asco es un asco tener una madre como vos hay mujeres que no deberían tener hijos ¿sabes? no debería tenerlos supongo que ya te enteraste no somos más primos somos hermanastros vamos cada vez mejor seguí con tu pederico ¿me puede explicar a alguien qué está pasando? no sabía nena el patito me echó de su cuarto me trató mal me sacó escarpiento me gritaba es mi vida es mi vida ¿y acaso yo no soy parte de su vida? ¿eh? ¿qué soy? ¿un juguete de ocasión? no mamá no pero vos le contaste tu pasado y él te contó el de él y cada uno tiene su historia y bueno son cosas de cada uno que tienen que resolver solos y es normal mamá no es normal ¿y eso? sí la chichi la chichi la chichi Dios no me probé a casa aposentate me esperaban para almorzar ¿qué me preparaste? a ver ay nada porque hoy estoy inmersa en la tristeza pero bueno comprate un disco mío entonces ¿para comer? no para recuperar la alegría con mis canciones che ¿y por qué te dicen la bailantera millonaria viviendo en esta casa? no por el marido le dicen el marido es el que tiene la mosca el pollista ¿qué pollista? no entendiste nada no contale nena contale a la chichi por favor la historia de tu vida contale siéntate permiso yo trabajaba en una estación de servicio ¿y? mamá sí como la arena al mar yo te voy siguiendo pasito a pasito pasito a pasito y de esa manera te voy conociendo pasito a pasito pasito a pasito se escucha las mentiras que fui descubriendo pasito a pasito pasito a pasito y el amor de a poco se me va muriendo pasito a pasito pasito a pasito bueno y esa fue nuestra historia de amor muy linda pero nena con la vida que tenés vos olvidate de la bailanta de ninguna manera ella tiene que cumplir el sueño a la madre en ese caso mira piba en el escenario no hay lugar para las dos ¿está? me voy ya yo la verdad no entiendo nada ¿para qué me dijo que la llame? no sé ¿qué me quiso decir con esto? que va a cortarte las piernas ¡ah! ¡ay! ¡la gran siete me agarré el día otra vez que vos tenés la cabeza en otra parte pibe pero ¿qué decís Fabián? y si con el calor que hace ponés esa gorra de lana ¿sabés? ojo visita te traje unos libros para el examen de ingreso mirá te pedí que no me no me compres nada Consuelo bueno te puedo traer algo como amiga ¿no? porque te he visto que vas a la biblioteca y te la pasás haciendo fotocopias sí como corresponde como lo hacen todos mis compañeros de la facultad además no quiero que Octavio me pague la facultad digo si vos no trabajás y Octavio te banca es guita de Octavio mirá para empezar con la guita que me da Octavio yo hago lo que se me canta ¿no? pero pasa algo raro acá porque ah ya veo llegó la señora estamos un tiempito tranquilos pero aparece ella y todos para abajo Consuelo por favor con Florencia no te metas ¿sabes que me tiene un poquitito harta que cuando hablas de ella parece que hablaras de la Virgen María? ¿vos te olvidás qué clase de mujer es? que cuando salía con Bautista se metió en la cama con Patricio ¿por qué no me viste a decírmelo a mí en la cara? Florencia Florencia para, para, para ¿por qué se lo decís a la mano? para el mar en la boca ¿qué pasa, Lorencia? Octavio estoy estoy muy preocupada ¿por? de verdad de verdad te lo digo no, no no quiero presionarte pero necesito que te ocupes un poco más de Dolores me inquieta que Juana trabaje acá no entiendo por qué no estás diciendo esto está todo bajo control en la casa están todos como locos nadie se calla nada ¿qué querés? ¿que Bautista y Magui se enteren que su madre está viva acá? ¿cómo se lo explico? además no me gustaría morirme rodeada del odio de mis nietos ¿y Patricio? ¿qué pasaría cuando se enterara que Dolores está viva acá hace años? escuché la voz de una mujer que estaba gritando en un cuarto y yo traté de ayudarla pero el cuarto estaba cerrado me pareció que era la voz de Dolores vení, vení, vení pero no, no ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa, Juanita? yo también a veces escucho la voz de Dolores tranquilita, tranquila anda, anda a atender a tu paciente, Octavio yo me quedo con tranquila ¿sabes, mamá? yo siento que a veces me voy a volver loca era la voz de Dolores mami bueno, mi amor es que vos no debés trabajar acá esto no es para vos así que imaginate papá con su manera y con su modo cómo nos pudimos sentir Rodrigo yo fue fue un desastre no, no no lo puedo creer lo que me estás contando sí, hay que pensar en domingo también porque pobrecito es una criatura no se la tenemos que hacer fácil mira, para algo tiene que servir esto por favor, Magui no seamos iguales no sigamos con estos secretos de familia con con ocultamientos con mentiras con ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pienso en mamá? que que menos mal que no está acá para que no vea todo esto no sé a mí me gustaría verla yo sé que que ella con su sonrisa y con su palabra justa nos haría sentir bien nos haría sentir bien no será demasiado apresurado hace 25 años que estamos esperando por esto qué fácil con qué facilidad me cambiás por otra oración qué es lo que me podés reprochar si vos hiciste lo mismo que yo los dos vivíamos bajo el mismo techo entonces ¿por qué a mí se me condena y a vos no? me imagino que no vas a utilizar la presencia de Domingo para ganar una batalla te digo que Domingo viene a vivir conmigo vos podés irte pero Domingo viene a vivir con su padre ahora te explico ¿estás seguro de que papá le va a explicar? papá te explica qué escena tan conmovedor ahora una entra y la otra se va espero que seas conmigo como yo fui con tu hija una jodida parece que ya te olvidaste que yo me ocupé de su entierro lo único bueno que hiciste fue enterrarla y me tengo que defender siempre me tengo que defender está bien yo no te digo que no te defiendas yo lo único que quiero saber es si lo que dijo Consuelo que pasó entre vos qué pasó qué pasó habla ni siquiera puedes hablar estoy harta harta de vos ¿sabes? porque a mí me llevó 10 años esperar para que apareciera alguien como vos y escribir lo que escribí en esas postales que vos rompiste sin importarte nada y ¿sabes qué? yo me voy a ir a vivir sola con mi hija y ¿sabes otra cosa más? entre vos y yo no pasó absolutamente nada nada olvidate de mí ¡sabes! Dolores está viva Música No, 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 no. señor bautista estas flores son para su señora las trajo un señor que está afuera ojalá que en tu alcancía millonaria tenga lugar para meter esta nueva fue espantoso mami no querida pero es que la cabeza a veces no juega pasadas misteriosas bueno ya le di el sedante la señora está respondiendo bien era horrible escucharla gritar bueno yo te dije te dije juana no tenés que trabajar acá insisto no podés explicar lo que acabo de ver qué pasa vos sabías y vos juani no octavio y lorenza o le dicen a juana la verdad sobre dolores ahora o se lo digo yo